Bueno chicos, ya estamos en el pupitre con las TR6000 de Joma, empresa española. Como bien sabéis, ya han tocado Podium en Peñagolosa, en Transcanaria, con Gemma Arena, Víctor del Águila, Inés Astray, Miguel Eras, etc. Con lo cual vamos a hacer un estudio de la zapatilla, el peso, la media suela, la plantilla, la horma, el upper, etc. Y que es cierto que es la única zapatilla, si no mal recuerdo, que me ha obligado a cambiar de opinión. Yo cuando he visto esta zapatilla digo, uff, qué botón. Pero sinceramente he cambiado de opinión. Porque al ponerte esta zapatilla no te sientes pesado, sino todo lo contrario. Se ajusta bien y sientes una ligereza que no se siente con otro tipo de zapatillas con este peso. Porque esta zapatilla es algo pesada, pero no se aprecia el peso que tiene. Bueno, el upper. El upper tiene un corte de nylon jack one. Es un tejido... Me accede la luz a ver si se ve un poquito mejor. Vamos a ver. Acercar un poco más la luz. Ahí. A ver. Es un tejido que yo no lo veo para trail, ¿vale? Es muy similar o se me asemeja a las naves de gama 2. Son tejidos que para carretera bien, pero para trail lo veo que esto va a durar poco. No soy muy amigo de este tipo de tejido. Pero sí que es cierto que ajusta muy bien. Es confortable y transpirable. Pienso que tendrá un secado óptimo, pero la durabilidad no sé yo lo que va a durar este upper. Sí que es cierto que es muy agradable de tocar, suavecito y tal. Pero no sé lo que va a durar, sinceramente. El cordón, el sistema de cordón. Un cordón plano, no se han complicado la vida aquí. Nada, nada, nada. Un cordón muy sencillo, de lo más sencillo que he visto. No es estriado. Pero bueno, un cordón normal y corriente. Esto no me gusta absolutamente nada. Lo veo muy hortera. Sinceramente a mí esto no sé. No me gusta. Le quita agresividad a la zapatilla. No sé, no me gusta a mí esto. Bueno, sí que tiene una muy buena protección aquí en la zona delantera para las rocas, ¿vale? Para los impactos con las uñas y tal. Menos mal porque ya había desaparecido completamente las zapatillas de ultramaratón. Esta protección que se agradece. E incluso una muy buena protección aquí, ¿vale? Para el tobillo. Si tienes un tobillo débil, y aunque no sea débil, da igual. Esto te va a proteger muchísimo. Es la zapatilla 2024 con creces que tiene mejor protección tobillar. ¿Vale? Un collarín muy, muy cómodo. Mullido, comodísimo. Una lengüeta mullida, comodísima también. Luego voy a enseñar también la plantilla, la horma. Es una horma ancha. Súper mullidita. Agradable. Con buen ajuste. Yo no sé si aquí la transpilidad va a pegar un poquito. No lo sé. Puede que sude por aquí el empeine. Pero en general la zapatilla es extra cómoda o va a proteger muy bien el tobillo y la zona delantera. ¿Vale? Eso es un punto fuerte de esta zapatilla. Al final del vídeo voy a comparar esta zapatilla con la escaldera 7. Para aquellas personas que duden entre una y otra. Blandita. Con placa integrada de carbono. Bueno, yo no soy muy amigo del carbono. Pero sí que puedo decir que esta placa flexa. Mejor. Y no es tan rígida como las Hoka Tecton X. Es dura. ¿Vale? Es dura. Pero no tan dura como las Hoka. Con lo cual. Esta zapatilla va a tener un plus de velocidad con respecto a otras zapatillas. El taqueado de las TR6000. Taqueado polivalente. 4.2 milímetros. Se aprecia la placa de carbono en su interior. En forma de triángulos. Y ahí tenemos el taqueado de las TR6000. Para terrenos no muy técnicos. Vamos a medir lo que es con el diurómetro la dureza de la media suela. Vamos a pinchar en tres puntos. A ver. Vamos a mirar por la zona talón. 7.5 6.5 Muy blandita. 5.5 Vale. Zona delantera. Tres puntos. 8.5 7 Y aquí pues más seguramente 9 por ahí. A ver. Seguramente. 9. Vale. Una zapatilla estable. Con un rango de dureza. Por esta zona. Entre 8, 9, 10 aproximadamente. Y encima con la placa de carbono. Le va a dar una estabilidad. Muy buena. Óptima. Tiene también una dureza de un rango blandito por esta zona. Pero debido a este perfil. Que si no mal recuerdo son 32. Que hacen un drop de 8. 32, 24. Y este material que es bastante compacto. Va a dar buena estabilidad en la zona del tobillo. Es una zapatilla. Para mi forma de verlo. Muy, muy equilibrada. Y muy interesante. Vamos a medir la anchura de los metatarsos. Pero es una horma ancha. No excesivamente ancha. 9.4 No excesivamente ancha. Como en otras zapatillas. Pero lo suficiente. A mi yo tengo el pie ancho. Y a mi esta zapatilla me va el pelo. Así que una plantilla de 4 milímetros. La vamos a pesar ya. Y ya nos quitamos el peso de la plantilla. Por si hay alguien que le interese. Tiene pinta de pesar 16 gramos. 15, 16. Lo normal. No como por ejemplo. En la night se agama de los que pesaban 26 gramos. 19 gramos. 17. 17 gramos. Justo. 17. Pone lo que pesa la plantilla. Es una plantilla normal. Yo prefiero la sortelit de 5 milímetros. Pero bueno. Si queréis cambiar la podéis cambiar. Una plantilla normal y corriente. Vamos a pesar la zapatilla. El 44.9.5 UK. 28 centímetros de pie. Talla normal. 324 gramos. La casa me dice menos de 300 gramos. Nada. 324 gramos. Es una zapatilla. Hoy en día algo pesada. Algo pesada. ¿Vale? Con respecto a C-Gama 2. Adidas Agravi Terres Ultra. Prodillo. Caldera 7. Esta es la más pesada. Con diferencia. Se van. Más o menos. Con respecto a Caldera 7. 10 gramos. Pesada Caldera 7. 315 gramos. Estas 324. 9. 10 gramos de más. Pero bueno. Ahora la vamos a comparar con las Caldera 7. Ya hemos terminado de las especificaciones de las TR6000. Y ahora me surge una duda. Me encantan estas zapatillas. Y me gustan las Caldera 7. Y no lo tengo claro. Pues bueno. Te voy a comentar lo que yo haría. Apuntaría TR6000 y Caldera 7. ¿Qué drog tiene esta zapatilla? ¿Y qué perfil? Pues lo vamos a mirar ahora mismo. Mirad. 8. De caída. 8. Drog. 8. Perfil. 32 milímetros de talón. 24. Zona delantera. Hacia una caída de 8. Caldera 7. Acordaros. 6. Se acerca un poquito más a pisada. 6. Sin embargo tiene más perfil. Tiene 34 milímetros de talón. Y 28 milímetros de zona delantera. ¿Vale? Tiene más perfil. Caldera 7. A mí me gusta más este perfil. ¿Por qué? Porque se acerca un poquito más al suelo. Y por lo tanto esta zapatilla la veo más precisa. Y la otra la veo un poco menos precisa porque al alejarse tanto del suelo me da la sensación de flaneo. De un poquito más de flaneo. Por eso me gusta más esta geometría que la de la caldera 7. Seguimos. Siguiente balo. Peso. ¿Qué peso tiene esta zapatilla? Pues la hemos pesado. De nada. 44. 9.5 UK. 28 centímetros de pie. 324 gramos. Lo apunto. 324 gramos. Una zapatilla 2024 pesada. Es algo pesada. Las cosas como son. Caldera 7. 315 gramos. Tampoco es ligera. Pero bueno. Es algo más ligera. Media suela. La media suela de esta zapatilla. Fly Reactive. La hemos medido con el Dormedro. Es una media suela blandita, amable, compacta. Creo que es mejor el nitrógeno infusionado que es el DNA Love V3 que lleva a la caldera. Lo voy a apuntar aquí. DNA Love V3 con nitrógeno infusionado. Esta media suela es algo más primitiva. ¿Vale? Lo ponemos. Fly Reactive con Fly. Fly Reactive. ¿Vale? Que es la de Joma. Que es una media suela suya. Evidentemente esta media suela es más evolucionada. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esta zapatilla es más reactiva. Porque tiene una placa de carbono que flexa muy bien. Flexa incluso mejor que Joka Tecton X. Flexa mejor. Y son más reactivas que estas. Esta tiene una media suela con un perfil maximalista muy exagerada. Esta tiene algo menos pero va a ser más rápida. Sin embargo pesa más. Pero aún pesando más. Esta zapatilla es más dinámica que el DNA Love V3. ¿Vale? Entonces. Para mi humilde criterio. Yo veo más rápida las Joma. Más rápidas. Más rápidas. Más ágiles. Más ágiles. Más precisas. Más precisas. Porque se acerca un poquito más al perfil al suelo. A un teniendo de los ocho. Esta media suela. Muy amable. Buena capacidad de reacción. Absorbe bien los impactos. Pero. La reactividad la tienes que sacar de tu musculatura. Aquí hay una ayuda muy importante. Que es la placa de carbono. Y ciertamente la verdad es que ayuda. Es una catapulta que ayuda. Era yo muy reacio a las plaquitas. Pero sí que se nota. Sí que se nota. Vale. La suela. La suela. Dura 20. TACO 4.2. Bidireccional. En forma de triángulo. Media proveniencia. Caldera 7. Tric Tac Green. 4 milímetros si no me recuerdo. Similar. Vale. No se han quebrado mucho la cabeza en el nombre. Durability. Le podría haber puesto un nombre un poquito con más gancho. No sé. Lo veo un poco simple. Pero bueno. Es una tontería. Aquí se ve la placa de carbono. En principio yo veo esta zapatilla más rápida. Más rápida. Sí que es más pesada. Drop 8. Pero se acerca más al terreno. Estructura. La estructura. Con diferencia. Esta tiene más estructura. Mucha más estructura. Tiene un magnífico agarre en el tobillo. Y un magnífico soporte aquí. Para el tema de impactos de la roca. Vale. Para que no te hagan daño. Cosa que no. Lo comenté anteriormente. Ha desaparecido. Prodillo. No tiene C-Gama 2. No tiene. A Gravit Speed Ultra. No tiene. New Balance V Hierro. No tiene. Esta lo tienen. Esta sí que lo tienen. Por lo tanto. Para mí la estructura. Es fundamental. Muchísimo mayor que. Las calderas 7. Y son 9 gramos de diferencia. Nada más. 9 gramos. Vale. Entonces. Los 9 gramos se están compensando. Porque es más veloz. Y es más segura. Bajando. 100%. El cordón. Cordón normal. No se han complicado la vida. Nada. Pero aquí. Ni tampoco las calderas 7. Exactamente el mismo. Sin embargo. Los ojales. En forma de cilindro. Que ahora que me estoy acordando. De calderas 7. No me gustan. Porque estrangulan la lengüeta. Y es. Muy minimalista. Esta lengüeta. Es mullida. Gorda. No sé si va a transpirar muy bien. Debido a que es muy mullida. Pero es muy cómoda. Muy confortable. Un upper amable. Calderas 7. Más áspera. El ajuste. Creo. Pienso. Que es mejor. Este. Mullido. Espectacular. Esto no me gusta nada. Esto es una alterada. Por favor. Esto. Quitarlo. Le quita agresividad. Pesoridad. Zapatía. Esto. No me gusta absolutamente nada. Sí que se podía haber aligerado esta zapatía. Con el mullido. Haberlo. Afinar un poquito. Haberle quitado esta chorrada. Haberle puesto un cordón plano estriado. ¿Vale? Se podía haber aligerado esta zapatilla. Y haber mejorado muchísimo. Pero es una buena zapatilla. Sinceramente. Y poco más. Orma. Normal. Una orma normal. ¿Vale? Ancho. Tiene. Una medida. Si no me recuerdo. Los metatarsos. 9.4. Una orma normal. Y la caldera 7. Igual. Quizá un poquito más. Apepinada. Esta. Para dar un poquito más de precisión. Pero eso me gusta incluso más. Y por lo tanto. Si yo. Sinceramente. Tuviera que comprarme. Una de las dos. Precio. 154 euros. En la casa oficial. Te hacen un 15% por suscribirte a su. A la historia que ellos ponen. 130 euros. Y la caldera 7. Por ahí. ¿No? 140. 150. Estarán. Yo me compraría estas zapatillas. Sé que estas zapatillas. Seguramente. A partir del invierno. Bajen a 100 euros o algo así. Me parece una opción cojonuda. Para pesos medios. Incluso altos. Que quieran hacer una ultramaratron. Una opción. Voy a tener en cuenta. La mejor estructura que he visto. Muy buena reactividad. Muy buena estabilidad. El Apple se puede mejorar. Y lo que he comentado anteriormente. Pero eso es a gusto mío. ¿Vale? A gusto mío. Habrá otras personas. No. Pues a mí el Apple este me dura un montón. Y a mí me gusta. Y transpira de lujo. Y yo no lo quiero cambiar. Bien. Pues perfecto. Pero esto es una zapatilla. Que yo recomiendo. Bien por Joma. Un peso un poquito alto. Pero bueno. No han sacrificado nada la estructura. Tiene su placa de carbono. Y yo veo. Una buena zapatilla. Y no me enrollo más. Campeón de zapatillos de 50 años. Mi humilde opinión. Aquí está. La tenéis. Zapatilla de Joma. Miguel Eras. Mi ídolo.